Muy buenos días amigos y suscriptores de YouTube, bienvenidos a su segmento favorito el martes de tweet y este martes le tenemos una muy buena receta porque tenemos una combinación entre tweet nuevos, tweet legendarios y tweet que a mí realmente no me gustan pero tengo que mostrarlo en caso de que a uno de ustedes le guste Así que vamos con un loco y comenzamos con el video El primer tweet que le quiero mostrar es ese que estaban viendo ahí que Marta me está mandando mensajes y eso es gracias a este tweet que se llama AnyBanner que lo que te permite hacer es configurar Ustedes vieron que la notificación era diferente, este tweet me permite configurar las notificaciones Mirenlo aquí, yo puedo cambiar la speed, la animation, o sea que tú cambias la animación de la notificación, de cualquier notificación, o sea este que te configuras aquí es de todas las notificaciones, usted puede habilitarlo, deshabilitarlo animar la transparencia también, animar lo que es las esquinas de la notificación o sea es sencillo, simple, pero te da todas estas opciones que tú puedes aquí digamos que vamos a cambiar el color hasta ponerlo así como un amarillo para que ustedes se den cuenta cuando nos llegue o cuando me llegue un mensaje aquí le puedo dar text banner para como que probarlo, a ver cómo está vamos a ver, round corner, vamos a ponerlo más activo y vean aquí, vean el mensaje de Marta cómo se ve, aunque no sé por qué el color no cambia tal vez a ver qué tengo que hacer, y aquí yo le puedo responder también, ahí desde aquí mismo, o sea que como quiera sigue funcionando de la manera que tiene que funcionar el próximo tweet que le quiero mostrar es un tweet legendario, pero le han hecho una actualización y yo sé que muchos de ustedes son nuevos en la comunidad, así que tienen que verlo se llama Zeppelin, Zeppelin lo que te ayuda es de cambiar, ya gracias, déjame decirle aquí, ya gracias Zeppelin te ayuda a cambiar este loguito de aquí arriba, el tema, usted puede venir y poner Deception usted ve cómo va cambiando, verdad, yo puedo poner que yo quiera, y lo bueno es que tenemos estos nuevos que son de Atari es un nuevo paquete de Zeppelin y por eso aproveché para mostrarle Zeppelin y al mismo tiempo mostrarle estos nuevos de Atari ahí ustedes pueden ver a Mario también, que está aquí, Keystone, Pac-Man, también Pitfall, Puka, que esto también, no sé qué es eso en verdad pero los geeks o los freaks deben de saber, porque esta es una nueva actualización de Atari que me han recomendado otro tweet que le quiero mostrar, es un tweet que tiene que ver con iMessage, se llama Nia y lo que te va a permitir hacer es de que tú, ustedes ven que en iMessage a veces uno manda un mensaje y ese mensaje no le llega, a la persona simplemente el mensaje no le llega por alguna razón usted puede venir aquí y con este tweet cuando usted lo habilita, si usted le manda el mensaje y el mensaje no sale de su dispositivo le avisa aquí de que el mensaje no salió, ok, por ejemplo, mira aquí el ejemplo que me da que no le he mandado el mensaje el próximo tweet que le quiero mostrar se llama Send, que viene siendo la reencarnación bueno, en función es Auso, mírenlo aquí cómo funciona, idéntico a Auso fíjense aquí cómo me muestra todo idéntico a Auso, tiene esto aquí que yo puedo venir pam 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 y cambiarlo y puedo cambiar a encender, aquí tengo el control center junto con el app switcher y airdrop, lo tengo aquí arriba, idéntico chicos, es una copia pero lamentablemente Auso, imagínate, no ha salido yo no lo he podido usar, miren aquí chicos, se llama Send, les voy a dejar aquí debajo en la descripción la fuente desde donde pueden conseguirlo y es totalmente gratis top view section, usted lo puede cambiar, usted puede poner que usted quiere que se vea en la parte de arriba usted puede poner el volumen, el brillo, airplay o lo baja o lo sube, usted quiere poner aquí lo que usted más usa, usted lo puede configurar y en el bottom section, o sea en la parte de abajo, también usted lo puede configurar como usted quiera media, big scroll, contacto favorito, default media control, media, ok, yo voy a ponerlo media control para que ustedes vean y vean cómo va a estar ahora, que va ahora a tener el media control usted lo puede configurar como usted quiera realmente y yo no sé por qué aquí sale el volumen otra vez bueno, porque yo lo puse media control, así que es play, play y volumen chicos Send, para yo mostrarle el otro tweet, que es el que no me gusta tengo que desinstalar ese tweet, quería hacer eso también para que ustedes vean que no pueden instalar dos tweets que hagan lo mismo porque va a haber problemas, o sea que yo tengo que desinstalar Send e instalar el tweet que yo quiero mostrarles se llama Alimpus, miren cómo este funciona chicos para activarlo es idéntico a Auso y el que le acabo de mostrar a Send pero tiene esto que tú puedes, verdad, verlo así ver cuatro, creo que son tres vistas que tiene míralo ahí, aquí también lo puedo ver de esa manera esas son todas mis aplicaciones abiertas actualmente y si deslizo hacia la derecha tengo el play music desde aquí también, lo puedo activar y tengo el control center con mis contactos favoritos aquí arriba y lo que es el gris aquí en verdad, a mí no me gusta, le voy a explicar por qué porque a mí me gusta tener el control center desde que yo subo no tener que dar tantas vueltas para poder conseguir el control center pero es momento a momento que estoy trabajando te puede configurar pero en verdad tú no tienes una gran configuración con este tweet les voy a mostrar aquí está y solamente te da la opción de abrir el Open Switcher o control center de Backstop, o sea este o sea te da esa opción o cerrar la aplicación reciente que es este, para cerrar la aplicación reciente o Open the App Switcher que es esta belleza que tienen aquí lo quise mostrar porque en verdad está interesante y a mucha gente le gustó más que el mismo Auso así que bueno, ahí está la demostración chicos yo les voy a dejar el video hasta aquí en este martes de tweet yo quiero que usted me responda si este tweet de verdad daba la pena que yo lo mostrara si les gustó a mí personalmente vuelvo y lo repito, no me gustó chicos si el video me gustó como siempre una manito arriba Marciano Fon, cierra sección Marciano Fon